En ese caso nos hicimos presentes conjuntamente con el Dr. Fragazzini el día jueves, después del acto de Malvinas en el hospital porque había sido internada, una señora con un síndrome febril, que era un caso compatible y de probable dengue, razón por la cual se solicitó a la señora la internación y se le realizaron las extracciones de sangre para enviar el suero al Departamento de Epidemiología en la provincia de Córdoba y de esa manera tener la confirmación o no de la patología. La señora fue internada en una clínica particular debido a que tenía su cobertura de obra social bajo los lineamientos del área de epidemiología del hospital de cómo tenía que ser aislada y mantenida con respecto a los otros pacientes. Posteriormente a la tarde ya estaba el suero en Córdoba y en el día de ayer domingo a las 10 de la mañana me hablan por teléfono desde Córdoba directamente la directora de epidemiología del Ministerio y me confirma que el estudio del suero había sido completamente negativo. cosa que nos tranquilizó muchísimo a todos nosotros debido a que estaba circulando la versión de que si era dengue y que era un caso autóctono, se había comentado. Bueno, al día de hoy, por la información que tenemos de Córdoba directamente podemos decir que es un caso que es negativo, o sea, que es otra la patología que presenta esta señora que se encuentra todavía internada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!